Este avión ala Vector 100 que sobrevuela el volcán Turrialba en medio de la pluma de gas y el satélite Amster de la NASA que pasa sobre el Turrialba cada 16 días son las principales herramientas que están utilizando los investigadores. Desde el año 2000 a la fecha el satélite de la NASA tomó 140 mil imágenes de volcanes alrededor del mundo pero ahora y por primera vez hacen sobrevuelos con aviones robóticos no tripulados al mismo tiempo que el satélite está sobre el país para obtener datos exactos sobre las emanaciones de gases en el volcán Turrialba. Es muy importante porque el volcán Turrialba es muy grande pero emite cosas en niveles moderados que pueden ser analizados sin peligro para la humanidad. Nos podemos acercar con el avión y tomar muestras de manera segura para los investigadores. Las mediciones de dióxido de azufre se harán cada 16 días durante tres años El avión cuenta con sensores de GPS y medición de gases así como una cámara infrarroja y se puede elevar a un kilómetro y medio de altura mientras está en el aire Un grupo de profesionales analizan los datos y las imágenes en las faldas del volcán Turrialba. El principal sensor que tiene es un sensor de dióxido de azufre, de SO2 para medir la pluma volcánica El avión también cuenta con una antena GPS para ubicarse satelitalmente y también cuenta con un piloto automático Generalmente cuando hay mal clima yo despego el avión y la neblina ya no permite verlo entonces el piloto automático que tiene el avión es el que se encarga de hacer la misión Entre los datos que se quieren recolectar están la cantidad de gas hacia dónde los está arrojando la pluma y en qué proporciones de acuerdo a la distancia La NASA también pretende identificar si hay afectación en las personas y en los vuelos comerciales La idea de unir expertos de la NASA y la Universidad de Costa Rica se dio hace cinco años en Italia En este momento lo que estamos haciendo es caracterizando la pluma volcánica atravesando la pluma transversalmente para hacer un perfil de la concentración desde que hay cero concentración hasta un máximo luego hasta vuelta a cero tanto a nivel horizontal como vertical esto nos da una idea para modelar la pluma volcánica y las concentraciones y luego correlacionar eso con lo que ve el satélite porque el satélite al final solo ve X y Y Desde que el volcán Turrialba retomó la actividad en la cercanía se aprecian algunos cambios el más evidente la vegetación quemada por la lluvia ácida Es decir, en el país tenemos prácticamente nueve meses de lluvia que el contacto con estas plumas de gas que liberan los volcanes activos como en el caso del Turrialba afectan obviamente como hemos visto aquí en cuestión de dos años ya hay árboles secos, afectación en los pastos y afecta más allá, inclusive en el volcán Irasú ya las partes de algunas plantaciones de legumbres que son muchísimo más delicadas para todo esto se ven afectadas Para el próximo año el proyecto Carta pretende utilizar un avión más grande para hacer las mediciones en el volcán Turrialba el cual estaría saliendo y aterrizando desde Huápiles Los profesionales de la UCR y la NASA esperan tener datos más exactos de los gases en el Turrialba en poco tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!